¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por estar con nosotros. Tuvimos una larga mañanera, más de tres horas. El presidente López Obrador habló del Tren Maya. El 29 de febrero estará concluida esta tercera etapa. Pero, sobre todo, le hizo frente a sus adversarios en lo que tiene que ver con un debate abierto. Señala que la 4T ha avanzado tanto que tiene ganado el debate y que sus adversarios están acudiendo a la manipulación, a estas estrategias que han utilizado desde tiempo atrás ponerle esta etiqueta del peligro para México. Y ahora han utilizado especialmente esta desinformación, esta filtración de la DEA que hizo a un periodista, a un medio de los Estados Unidos. A partir de ahí se han agarrado algunos. Y esto llega también a manos del excanciller Jorge G. Castañeda. Se sube a este tren, deja la duda si López Obrador es o no un narcopresidente. Y López Obrador ya le respondió a Castañeda. Primero, que no va a cejar en este impulso que tiene de transformar al país y que, además, de limpiar su nombre. Que dice, nunca ha tenido vínculos con el crimen organizado, como si lo han tenido priistas y panistas. Sobre esto va la mañanera y mucho más. Ya está con nosotros nuestro querido Miguel Alzate. Miguel, te escuchamos. Adelante, muy buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de La Mañanera 360. De verdad, qué gusto iniciar esta semana todos juntos. Conferencia matutina de lunes aquí en Palacio Nacional. Y como bien se estaba adelantando, pues se habló del tema de la reforma al Poder Judicial. Se dieron detalles de cómo está esta propuesta de cambios a la ley. Pero vamos por partes, Jorge Armando, porque el día de hoy, como todos los lunes, tocó reporte Profeco, tocó reporte de avance de obras del Tren Maya. Y hay que mencionar que en el reporte de Profeco llama la atención que se dio cuenta de cómo este acuerdo con las cadenas distribuidoras de alimentos, pues bueno, sigue funcionando. Y que en algunas partes del país se puede encontrar esta canasta básica de 24 productos en precios que oscilan alrededor de los 800 pesos. Muy buena noticia, sin duda alguna, porque esto pues ayuda mucho a la economía familiar. Ayuda a que el poder de el salario de los trabajadores, pues no pierda, no pierda cuando acude a comprar la canasta básica. Bien, cuando llegó el reporte de las obras del Tren Maya, muchos datos muy importantes se dieron el día de hoy, entre ellos que a 55 días de que lleva funcionando el Tren Maya, los trenes, los trenes de pasajeros, pues bueno, llevan una capacidad de ocupación, llevan una ocupación, mejor dicho, del 84%. Cada tren lleva una ocupación del 84%. Y esto lo mencionó Jorge Armando porque recordarás que semanas atrás estaba la infodemia de que nadie se subía al tren, pues no es cierto. Hoy se mostraron testimonios de gente que está muy contenta por el Tren Maya y también se dio cuenta de cómo la ruta que más tiene pasajeros, la más buscada, es precisamente la de Mérida hacia Cancún y de Cancún a Mérida. ¿Por qué? Imagínate, Jorge Armando, que vas a la bella ciudad de Mérida, a la Blanca Mérida, pasas unos días ahí, tomas el Tren Maya, puedes llegar a la zona arqueológica de Chichen Itza y puedes llegar hasta la playa, hasta Cancún o viceversa. Entonces es una de las rutas más buscadas por los paseantes que ocupan el Tren Maya. Se dio datos importantes porque se dio cuenta que el 28 de este mes se hará una prueba de recorrido en la cual se incrementará la velocidad del tren. Recordemos que ahorita el Tren Maya está recorriendo su ruta aproximadamente en 120 kilómetros por hora y se busca aumentar la velocidad. Porque Armando, en los detalles de la reforma al Poder Judicial, pues bueno, se dio cuenta de cómo la transformación al Poder Judicial, lo que se propone son cambios profundos. Se está hablando de que haya una justicia pronta y expedita y también que sea un Poder Judicial sin privilegios, sin tantos lujos, que no sea tan costoso para el pueblo de México. Entre ello, básicamente, Jorge Armando, seguramente lo veremos más adelante a detalle, se propone que se reduzca el número de integrantes de la Suprema Corte, que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano, como se ha planteado desde un inicio, y también se habla de que se acaben esos privilegios, esos lujos, entre ellos los fideicomisos, y que los ministros no tengan un salario superior al que tiene el presidente de la República, tal como lo establece la ley. Jorge Armando, también casi al final de la conferencia matutina hubo firma de libros, porque un compañero reportero, Diego Elías Cedillo, del periódico Presente de Tabasco, llevaba consigo el libro, el nuevo libro del presidente López Obrador, el libro Gracias, y, pues bueno, le pidió que lo firmara. También hay otro compañero de Capital 21, al final, pues bueno, le firmó su libro, y se dijo que el día de hoy que el libro ya está agotado, ¿eh? Vamos a ver más al rato, a ver si el libro sí está agotado o no. Hay varias librerías aquí en el Centro Histórico, y, pues bueno, algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, Jorge Armando, ¿qué te parece? Bueno, todavía se puede también pedir a través de las plataformas digitales. Por ejemplo, yo ayer pedí el mío, y llegará en unos 15 días, es lo que me dice esa plataforma. Y, bueno, lo que sí es que ya se han adelantado varios capítulos o fragmentos. Está el tema, por ejemplo, lo que planteé en su libro, que en 2018 los empresarios machuchones fueron con Peña Nieto y le sugirieron primero las declinaciones, ¿no?, entre Anaya y Mir, que no se logró eso, y después pusieron en la mesa, ya lo había adelantado el presidente, a Carlos Slim, pero en el libro también viene Eugenio Derbez, y que Peña Nieto le respondió, sean serios, ¿cómo vamos a poner a Eugenio Derbez de candidato presidencial? Pero esto nos habla de la desesperación y de cómo ha habido siempre esta idea de frenar, como sea, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, estimado Miguel, y sí, estuvo firmando libros. Por cierto, hacemos la aclaración, lo dijo el presidente al inicio, que todavía tiene el tutupiche, es decir, la infección en el ojo derecho, para quienes no lo sepan, pues tiene esta infección el presidente, y no se asusten, el ojo estará sanando, está siendo medicado López Obrador, pero todavía es notorio el tutupiche, ¿no? Así es, con todo y infección en el ojo, el presidente López Obrador estuvo aquí en la conferencia matutina, el fin de semana tuvo actividades por el sureste, con todo y infección en el ojo, y de hecho hay ya varios compañeros reporteros le decían al final de la conferencia que se mejore pronto, presidente, y platicábamos entre compañeros reporteros, el presidente López Obrador, pues tiene seguramente muy buena atención médica, y sí sorprende que no deja de trabajar, a pesar de que tiene esta infección en el ojo. Algunas personas con una gripita ya no quieren ir a trabajar, y el presidente todos los días, desde muy temprano trabajando, incluso los fines de semana. Con Germán, no te adelanto que la pregunta del día de hoy, a propósito de que ya se encuentra a la venta el nuevo libro del presidente López Obrador, vamos a preguntar a la gente, ¿va a leer este libro? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ya veremos qué es lo que encontramos, y más adelante nos conectamos con las respuestas, ¿te parece? Venga, con mucho gusto, estimado. Nos conectamos, adelante.